Ya estamos de vuelta, estamos de vuelta acá contigo en la mañana, nuestro matinal tiene una sección, no es cierto, contigo a la moneda y hemos tenido a cinco candidatos, José Antonio Cáceres es el sexto, ya viene Emeo, se demoró más, pero va a llegar y como de costumbre vamos a revisar sus datos en una de las partes preferidas de la Monse, Monse por favor. Buenos días, buenos días José Antonio, gracias por estar con nosotros en nuestra sección. Bueno entonces, a tres días ya de la elección presidencial, primera vuelta, José Antonio Cáceres, Rist, edad, 55 años, nacido en Santiago de Chile, estado civil, casado con María Pía Adriazola, vamos bien, ¿no? Sí, muy bien. Hijos, nueve hijos. Sí, está mal el orden, pero le puedo decir que la verdad es Josefina, José Antonio. Pero ¿por qué paró? Si ya eran nueve, ¿por qué no siguió adelante? Porque llegó Benjamín. Ya, ¿y Benjamín? Solo último. Cerró la fábrica. Sí, la pía, la pía, yo creo que Felía habría incursionado, pero yo dije, mira. Ella quería seguir teniendo hijos. O sea, que los dos somos de familia grande, yo soy el menor de 10, ella es de una familia de 8, tuvo ella buenos embarazos, cada uno de los niños salió sano, teníamos los medios, o sea, se daba todo y somos una familia feliz, atípica, pero feliz. ¿En qué sentido es atípica? Que somos muchos. Son muchos. ¿Los rangos de edad mayor y el menor? La mayor es Josefina, que va camino a los 30, después viene José Antonio, después viene la Pía, después viene Nicolás, que está Nico ahí, después viene Matías, después viene la Trini, después viene la Isa y Benjamín. ¿Y Benjamín? ¿La menor? El menor. El menor tiene 14 años. 14, entre los 30 y los 14. ¿Hay alguno que sea de izquierda o no? No, hay varios zurdos, pero no de izquierda. Ya. Que no es lo mismo. Que no es lo mismo. Pero no hay nadie que discrepe... Es como el único rojo derecha. No hay nadie que discrepe ideológicamente de usted, son hijos grandes. Sí, tenemos variantes, pero variantes dentro de... Y daría lo mismo que alguno fuera de izquierda, si uno a los hijos los quiere igual. Pero hoy día no se ha dado de que alguien tenga una posición muy dura. En contra... Al menos todos los mayores de edad votan por mí. Ya, eso lo viene garantizado. ¿Y eso que tenía un día para Pololeo nomás? ¿Se acuerda que usted contó eso? Pero el martes de Pololeo es toda la semana. Estoy en deuda, debo como 15. Sí, porque me acuerdo que me lo dijo un leído hace varios años, el 2017. Sí, pero aprendí también que me decían que a mi señora hay que ponerla en un pedestal. Ya, ahí está. Bueno, quiero contar... De los martes de Pololeo. ¿Qué viene de lo anticonceptivo? Que si usted los quiere usar, bienvenido. Usted tendría que usar los femeninos y el joven aquí, el masculino. Pero viva la libertad. ¿Y usted era partidario del método natural conocido como Billings? Es que sí, pero el Billings mejorado. Ya. Pero sí, nosotros practicamos el método natural y fuimos muy felices. ¿Pero usted es pro-condón o no? Es que no... En el tema público, digamos, no personal. O sea, yo creo que es necesaria la educación sexual y que se pueda entregar y esté al acceso de las personas. Claro. Y que cada uno elija. O sea, en un gobierno de CAS habrá condones en el CESFAM. Habrá condones para ustedes, sí. Sí, en el CESFAM. No, para mí no, en el CESFAM, sino como política pública me refiero. Pero el tema anticonceptivo para mujeres en los CESFAM con acceso a las menores de edad, como es actualmente. A ver, lo que pasa es que yo tengo una discrepancia en algunos que dicen que, por ejemplo, la píldora el día después podría ser anticonceptivo. Yo creo que es una bomba hormonal y creo que siempre tiene que haber algún diálogo con los papás. Tiene que haber algún... O sea, primero nosotros tenemos que llevar a los niños a conversar del tema de la sexualidad con sus padres y que no sea un tema tabú. Y eso es algo que muchas veces no se hace. Porque los niños piden ayuda a internet, le piden ayuda a los amigos, aquí que allá. Pero en las familias no se ha aprendido a conversar de sexualidad. Yo creo que eso es muy importante. Pero generalmente, cuando se tienen relaciones sexuales siendo menor de edad, no necesariamente uno le tiene que contar a los papás. No, yo no digo que le cuente que tenga... Entonces, para ir a pedir una píldora anticonceptiva o un tratamiento anticonceptivo, si yo fuera adolescente no quisiera que mi papá y mi mamá me acompañaran. Yo lo que le planteo es que generalmente se toma el tema de la educación sexual como algo tabú. Yo creo que es bueno abrir ese tema. Pero para eso tenemos que empezar a conversar nosotros de este tema. Un otro día me entrevistaron en un programa de YouTube y me decían, oye, ¿usted sabe el condón? Bueno, es lógico, no lo usaré, pero sé perfecto. Y me tiraron un plátano y después me tiraron un condón. Bueno, y yo tomé el plátano, tomé el condón, lo puse perfecto. Hizo leche con condón y plátano. Ajá, claro. No, después me comí el plátano. Sí lo vimos, sí lo vimos. Pero lo primero que le dije, mira, yo no debería estar haciendo porque yo me como las uñas. Y si tú te comes las uñas y tienes una cosita salida, puedes rajar el condón y no va a tener el efecto que tú quisieras que tenga. Entonces, yo creo que hay que sacarle el tabú, pero de buena forma. Así que... ¿Y a qué edad siempre hay que empezar a conversar de eso en los colegios? Pequeños, nosotros con nuestros hijos, muy temprano decimos que la cigüeña no existe. Y que la semillita, y la cuestión... Pero en los colegios, no todos los papás tienen las mismas herramientas. No, por eso. Y por eso el Estado también tiene que ir enseñándole a los papás y a los profesores a tocar estos temas. Yo fui muy contrario a la ley de educación sexual integral. Porque bajaba la edad y a un niño pequeño le podía empezar a hablar de sífilis, de gonorrea. Cosa que el niño ni siquiera todavía tiene dimensionado qué es lo que puede ser eso. Entonces tú tienes que hablar de afectividad. Tú tienes que acercarte al niño y plantearle el autocuidado, el cuidado del niño. Él tiene que saber cuando alguien puede... ¿Y a qué edad de eso ya podría estar en los colegios con todos los requerimientos que usted estima pertinentes? El niño sí tiene que estar en el preescolar, tiene que estar, pero en la afectividad. En que el niño sepa que puede haber alguien que quisiera abusar de él, ¿no es cierto?, y poder defenderse. Pero eso es distinto a un niño de 5 años mostrarle un condón y decirle, mira, este es un anillo vaginal, esto es esto, esto es todo otro. Hay edades en las cuales uno va... Pero en los colegios, ¿se debiera usar y se, perdón, se debiera enseñar el uso anticonceptivo, el manejar un condón, eso debiera enseñarse en el colegio? O sea, a cierta edad de todas maneras. Ya, perfecto. Hay un montón de temas. Estábamos terminando los nombres, entonces el mayor era... Josefina. Josefina, la menor... Benjamín. ¿Estuvo tentado a ponerle alguno Augusto? No. Que veo un Agustín ahí. No, Agustín, pero no. Pero Augusto no. No. No, no. No, no. No estuvo tentado. Habían varios nombres que podían ser distintos, discutimos mucho si a Josefina le poníamos Josefina o Pía, pero nació no Colorina como mi señora, entonces mi señora no es la Pía. Y la tercera nació Colorina, pero así... Colorina. Y se llama Pía. Profesión, abogado de la Pontificia Universidad Católica, cantante favorito internacional, Silvio Rodríguez. ¿Todavía le sigue gustando tanto Silvio Rodríguez? Me encanta, sí. Sí, siempre me gusta. Y las letras, ¿las letras las comparte? Hay una letra, por ejemplo, que habla del... Ojalá. Ah, no, ojalá es más o menos neutra de amor, pero todo el contenido político de las canciones de Silvio que es súper innegable, ¿no? Y es algo muy... Bueno, pero si, no sé, hay tantos cantantes que pueden ser de izquierda y cantan bien. Los prisioneros, y claro, puede ser que no comparta todas las canciones de los prisioneros, pero es una música increíble. O sea, y hay tantos cantantes que tienen una mirada de izquierda, pero uno se puede abstraer a veces. Pero Silvio Rodríguez habla de Santiago de Chile en una canción y habla del vil soldado. Y es la que está sonando, de hecho. ¿Cómo toma usted esa canción? ¿Cómo le gusta una cantista que hace una crítica tan directa a la dictadura chilena? O sea, es que yo separo, yo separo lo que es el arte, la música, de lo que él puede estar cantando ahí. Yo me podría imaginar eso mismo en Cuba. O sea, que él podría ser encubierto, una crítica al régimen castrista, dictadura de 70 años. A lo mejor está disfrazando lo que él quiere decir, porque no lo puede decir allá, porque se iría a preso. Pero la canción se llama Santiago de Chile. No, perfecto, pero a lo mejor lo obligaron. Ah, bueno. Se lo preguntaríamos a Silvio Rodríguez. Me invita, o sea, pero si viene a Chile y tú lo traes acá, me invita a mí. Que su mejor cantante preferido internacional era Silvio Rodríguez y nacional era Alberto Plaza. Y una vez entriste Alberto Plaza y el cantante preferido de Alberto Plaza es Silvio Rodríguez. Bueno, es que como Silvio no hay nadie. A ver, estamos ya algunas horas de concluido el debate presidencial, el último, antes de la elección del día sábado. Para los candidatos hay debates buenos y hay debates malos. ¿Qué nota se pone a usted mismo, José Antonio Kast, en su desempeño del debate de ayer en la noche? Bueno, hay debates buenos y debates menos buenos, para no decir malos. Yo, a ver, ¿qué nota? Bueno, yo siempre soy optimista, me pongo un 7 con estrellita. ¿Un 7 con estrellita? Pero si usted se compara a sí mismo... Claramente este no fue un buen debate para mí, o sea, no fue el mejor debate que he tenido. El mejor debate que tuve fue aquí mismo, en Chilevisión y CNN, estoy esperando, si paso segunda vuelta, ser invitado a ese debate, en ese formato. Este es un formato que a veces es más difícil y este era un poco más difícil porque, como las encuestas, yo no sé si es cierto o no, dicen que voy arriba. Era como todos contra uno, entonces yo aparecía en los discursos de todos, bastante cuestionado. Es un debate duro, pero claramente no, o sea, yo creo que no va a marcar la diferencia para lo del dominio. Pero acepta que finalmente usted, como que podríamos decir, se sumergió en sus programas, se quedó buscando la página. ¿Acepta que ahí en el tema cifras, programa, fue su debilidad en el día de ayer? Lo increíble fue que el resto se sabían de memoria en mi programa. ¿Pero eso no está mal? No, está bien. El problema es que usted no se sabía de memoria en su programa. Lo que me llama la atención es que si yo le pregunto a alguno de ellos por el número 312 de su programa, le aseguro que no se lo sabe. Pero Gabriel se sabía de memoria. La página 170, número 312. O sea, el tipo estuvo estudiando mucho rato mi programa. Yo no le he dedicado tanto tiempo al programa de ellos. Pero el problema es que usted no se sepa su programa, que se sepan los demás pintores. No, no, no. Lo que pasa es que mi discusión era con Gabriel, respecto de un punto concreto que se lo leí, porque levanta muchas acusaciones falsas. Entonces, algunos decían no sé qué cosa de los niños, de las mujeres, era mentira. Otros decían no sé qué cosa, era mentira. Entonces, el fast checking, o el fast... El fast checking, ¿sí o qué? Sí, sí. Ya, eso. Deberían hacerlo a ellos respecto a lo que dicen de uno. Yo lo único que reconozco que tengo ahí un tema que no supe dimensionar, fue en el tema que me preguntó Macarena Pizarro, de las termoeléctricas. Veámoslo para la gente que no lo vio ayer. El tema precisamente de las termoeléctricas. Pero en los otros... Don José Antonio Casas, nos quedan 13 segundos. Entonces, lo voy a ayudar para que usted pueda transmitir lo que dice su programa. Yo voy a decir lo que dice su programa en esta materia y le voy a hacer una pregunta. ¿En cuál de las materias? ¿En cuál materia? En materia energética, que es lo que estamos hablando, y medio ambiente, que es lo que estamos hablando y es el único usted que no ha podido hablar porque se gastó todos los minutos antes. Usted rechaza una salida acelerada de las centrales térmicas y dice por supuestas razones climáticas. Él lo repite varias veces en su programa. Dice que se van a adoptar medidas, pero solo en caso de que se valide la postura climática dominante, que hasta ahora eso no se aprecia. Dice que va a eliminar el carbón de mala calidad, pero que se van a probar nuevas termoeléctricas a carbón, pero de buena calidad. Sí lo dice su programa. ¿Me lo lee? ¿Textual? ¿Lo tengo acá? Eso, léamelo textual porque no dice eso. ¿Quiere que lo busque, pero me voy a gastar el tiempo? Me voy a gastar el tiempo. Aquí la esperamos. Pero sí, claro que lo dice. Bueno, mientras usted... Pero podemos hacer un fast-checking porque, por ejemplo, en el dato... ¿Ve que me voy a demorar? Me voy a demorar. Podemos hacer un fast-checking porque no lo dice. Sí, por supuesto que lo dice. No, no dice que vamos a abrir nuevas centrales. Sí, dice respecto a las nuevas... Perdón, 385. Dice toda nueva termoeléctrica. ¿A qué se refiere entonces? Toda nueva termoeléctrica que no va a existir. ¿Respecto a nueva de cuándo? Si es nueva, es nueva. De las nuevas que inauguraron en los gobiernos de Bachelet. Nosotros no vamos a inaugurar ninguna. Esa ya no es nueva. No vamos a inaugurar ninguna nueva termoeléctrica. Bueno, demasiado. ¿Quién ha hecho el punto? No vamos a inaugurar ninguna nueva termoeléctrica. ¿Quién ha hecho el punto? Mire, le digo... Pero fue un momento más alegre de todo el debate porque fue el único momento en que se rieron. ¿Pero va a ser o no va a ser termoeléctrica? No, no vamos a ser termoeléctrica. Pero es que en su programa sí sale y que sí. Sí, dice el programa. Entonces, hay varias cosas que usted ha dicho que están en su programa y luego dice que quizás no se va, que los programas se pueden cambiar. O que esto hay que revisarlo. Entonces, para el votante es bien difícil saber por quién está votando. Si el programa que está escrito no es el que los debates, dice José Antonio Kast, que va a llevar adelante. No, no, no. A ver, el programa nuestro tiene más de 800 puntos. Es un programa que, si yo paso segunda vuelta, tiene que tener ciertas adecuaciones porque van a haber candidatos que van a quedar en el camino, que lo más probable es que tengan buenas ideas y nosotros las podemos incorporar. Ahora, nosotros nunca hemos bajado nuestro programa. Así como Gabriel Boric lo bajó, dijo vamos a hacer un análisis en la sociedad y lo volvió a subir, nosotros no lo bajamos. Dijimos, mira, esto es lo que nosotros presentamos. Los programas no están escritos en piedra y eso también lo he dicho desde el principio. ¿Pero este punto le quedó del 2017? No, no, no. Esto viene de un debate que nosotros hicimos. Nosotros creamos un centro de estudio, Ideas Republicanas. En distintas áreas se juntaron distintos profesionales y aquí había una tensión. Entre los que están en temas de medio ambiente, en los que están en temas de energía. Los de energía dicen, mira, nosotros no podemos sacar de un día para otro las termoeléctricas. Entonces, en el intertanto, tenemos que hacer que sean lo menos contaminante posible. Y otros dicen, tiene que seguir siendo parte de la matriz energética. La posibilidad de tener ahí termoeléctrica. Sí, pero quiero saber qué piensa usted. Es decir, su programa dice que sí termoeléctrica. Usted ayer dijo que no termoeléctrica. ¿Qué dice hoy día José Antonio Kast para que los votantes lo tengan claro? ¿Cómo que dije ahí que yo no voy a inaugurar ninguna nueva termoeléctrica? Entonces, deberían borrar a tiempo el flan, el programa de gobierno, ¿no? Pero como le digo, si yo paso a la segunda vuelta, ese se va a adecuar. Si alguien dice, mira, ¿sabes qué más? Por ese punto, por el 835, yo cambié mi voto. Bueno, nada que hacerle, perdí un voto. Y quería preguntarle respecto a lo que le dijo a Macarena Pizarro en relación a preguntarle sobre su estado civil. ¿Qué piensa usted? ¿Se equivocó ahí o no? A ver, lo que pasa es que va dentro del contexto. Demos un segundito. Lo vamos a ver porque no todo el mundo vio el debate. Pero para ponerlo en contexto. Ya, veámoslo. ¿A quiénes tienen la ventaja de ser dos y entre dos criar a sus hijos respecto a mujeres que los crían solos y sacan adelante a sus hijos sin ayuda? ¿Usted es casada? Soy divorciada, pero creo que eso no tiene ninguna importancia para este debate. ¿Usted ha postulado alguna vez a un proyecto FOSIS? No lo necesito, afortunadamente. Por eso, porque usted es privilegiada igual que yo. Pero hay miles de mujeres que están casadas hoy día y que son pobres, pobres, vulnerables. ¿Y no hay mujeres solteras? ¿No hay mujeres solteras, divorciadas? ¿Puedo terminar? Sí, pero es que su argumento me desvía del punto. No, le estoy diciendo, hay muchas mujeres hoy día que están casadas y no pueden postular a un programa FOSIS. No pueden postular a un programa de perfeccionamiento porque no son jefas de hogar. Todas las jefas de hogar requieren más apoyo y eso lo hemos dicho siempre y está en el programa. Todas las mujeres van a tener gran apoyo. Pero también tenemos que igualar la cancha para aquellas que se han casado y quieren postular a un fondo FOSIS. Y las mujeres que son solteras y tienen hijos también las vamos a apoyar. Y los abuelos que querían solo a sus hijos también los vamos a apoyar. Porque esa es la función social del Estado. ¿Puede contestar con claridad porque quedan pocos minutos? Si lo he contestado, vamos a apoyar a todas las mujeres. ¿Por igual o con beneficios para los casados? Son los mismos beneficios porque hoy día hay una discriminación arbitraria hacia algunas. Y no queremos ninguna... Quedan muy pocos segundos. ¿Te preguntaron? Me parece que es importante que hablemos de medio ambiente. ¿Gabriel, querés decir algo? No, que está en la página 172 del programa. Ah, ahí sí. Te dan la palabra, hablo. Si no, pasa. Ahora que se mira, que revisa finalmente lo que fue esta pregunta de Macarena Pizarro, ¿cree que estuvo bien o que estuvo mal que le preguntara usted de algo personal a ella? Es que yo no quería ponerla... No, no, a ver, yo en ningún momento trato de incomodar a alguien por una consulta personal. Es dentro de un contexto. Es decirle, mire, hoy día hay mujeres casadas que no pueden postular o pueden postular, pero tienen un puntaje menor para poder acceder a un beneficio de capacitación. Y eso se enmarca dentro de un contexto. Y por eso yo le pregunto, usted es casada... ¿Pero qué tenía que ver que ella fuera casada o divorciada? No, es que no... ¿Con el tema de los beneficios? Es que de ese beneficio estábamos hablando, porque me preguntan, ¿usted quiere discriminar y favorecer a las mujeres casadas? No, yo quiero igualar la cancha. Quiero que alguien que requiera una capacitación no tenga menos puntaje para postular que alguien que no está casado. Ahí se enmarca la pregunta. Entonces, en ningún caso mi intención es ofender o cuestionar algo. No. A mí me han preguntado muchas veces, de todo, usted me pregunta, oiga, ¿y usted usa el billing? ¿Se usa esto? Yo le podría haber dicho como le dije a Ramón Ullo. Y yo, ¿y usted qué usa? Y cuando me preguntaron en un debate presidencial, oiga, ¿usted va a llegar a ser presidente y nos va a imponer el billings? Entonces yo le dije, perdón, ¿y usted qué usa? Y él me dijo, soy casado. Bueno, yo no lo quería incomodar, quería saber qué es lo que usaba, porque me estaba preguntando a mí. Entonces, dentro de ese contexto se da, pero yo en ningún caso quiero entrar a ofender o a cuestionar a alguien. Pero vamos al fondo. ¿Qué rol tiene para usted? ¿Qué significa? ¿Qué sentimiento tiene la diversidad, José Antonio? Porque para qué vamos a alargar las preguntas y no vamos a pisar la gaba entre superhéroes ya que se puso capitán... Y traje una por cerca. Capitán América. Tengo aquí la suya. Ahí está. El tema es la desconfianza que usted, con respecto a cómo ve la diversidad. ¿Cómo ve la familia usted? Para usted, ¿tiene el mismo valor una familia que compone una madre sola con sus hijos? Bueno, y hay muchos, no los voy a nombrar, que los tipos de diferentes familias. ¿Cómo ve usted ese país diverso? Como es el Chile actual. Si el Chile actual tiene todo eso. Cuando yo recorro las distintas comunas, las distintas ciudades, yo no me encuentro con familias que tengan papá, mamá, hijo. No, hay de todo. Hay niños que los educan sus abuelos. Hay niños que los educan solo las mamás. Hay niños que los educan solo los papás. Hay niños que no tienen papá y mamá porque fallecieron o porque se distanciaron y los dejaron abandonados. Hay niños en el cename. Hay niños que salen adelante y los educan dos hombres, dos mujeres. Yo he visto todas esas realidades. Y sé que existen y que tenemos que apoyar. A veces a uno le colgan un cartelito, le ponen una caricatura y dicen, no, este señor es aquí, este señor es allá. Yo los invitaría a que me acompañen en los recorridos por Chile. Porque, por algo yo digo, yo soy un candidato del sentido común. No un candidato de extremos, como algunos quieren decir. Y Chile crece dándole oportunidades a todos. Pero en ese sentido, ¿no es más difícil para una mamá que tiene dos hijos que los está criando solo que para un matrimonio que ha tenido la suerte, ¿no es cierto?, de seguir casado, de tener un bonito núcleo familiar y de que están todos tirando barriga a esa familia versus gente que tiene la cuesta bien parada, ¿no? Incluso algunas abuelitas, abuelitos que se hacen cargo. Obviamente. Tienes toda la razón. Es mucho más difícil. Si yo no estoy diciendo que... Porque la equidad no tiene que ver con la igualdad. No, no. Ese es relevante. No, si yo comparto de que para alguien que queda solo, que tiene dos hijos, tres hijos, que los papás no pagan sus pensiones, que no son parte de la educación de sus hijos, que no se hacen cargo de sus hijos, es mucho más difícil. Lo único que yo he podido ver muchas veces es que en familias muy humildes, donde hay un matrimonio, están casados, la mujer, si es que no es jefa de hogar, no puede postular a ciertos beneficios. Y hay otros que dicen, mira, yo tengo una vida estable de pareja, pero cuando viene el asistente social, yo tengo que decirle que mi pareja me abandonó, porque eso me va a aumentar el puntaje. Eso es lo que yo digo, no tiene por qué ser así. Y son cosas del día a día. Le damos el punto 682. ¿Sabe qué, José Antonio? Nadie está pidiendo que usted se sepa de memoria los 800 puntos de su programa. Lo que se le pide, finalmente, es que explique las ideas. Eso es lo que feliz hago. Por eso, acá, ofrecer incentivos económicos a las parejas casadas. Proponemos subsidiar los planes de salud para la pareja casada, de manera que sean más baratos que los planes individuales. Un incentivo, estamos hablando, le voy a poner un ejemplo. Este es un desincentivo más, por ejemplo, para mujeres casadas o en pareja que viven violencia intrafamiliar y que no se separan por razones económicas. Cuando usted le pone un incentivo a las parejas casadas, le está desincentivando a muchas mujeres que rompan el círculo de la violencia. ¿No es un arma de doble filo esto que usted propone? A ver, yo lo que creo es que tenemos que aumentar más los recursos para, primero, que se puedan hacer las denuncias, que sean efectivas. Aumentar más los recursos para que las personas que sufren violencia tengan asesoría y acompañamiento. Eso no existe hoy día. O sea, lejos de mí que haya un incentivo que obligue a alguien a permanecer con otro que es violento. Eso hay que cortarlo de raíz. Pero ahí el Estado no ha tenido la respuesta. La violencia no es solo un tema que se termina con recursos. Esto no va... ¿Usted cómo señal le da? ¿Qué señal le da a las parejas, a las mujeres casadas que no se quieren separar, no se pueden, perdón, no se pueden separar por tema económico? Que nosotros vamos a estar ahí para apoyarlas. Vamos a estar ahí y le vamos a dar certeza jurídica. ¿Cuántas atenciones, o sea, cuántos femicidios o intentos femicidios existen hoy día? ¿Qué ha hecho el Estado? Ni siquiera, porque le dicen, tiene la prohibición el hombre violento de acercarse a la mujer. No hay ni siquiera tovilleras. No hay ni una capacidad de tener un carabinero por cada persona que hace una denuncia de violencia. ¿Dónde está la modernidad? ¿Cómo controlamos nosotros al violento? ¿Cómo lo tratamos para que trate de recuperarse? ¿Cómo recuperamos a la mujer que ha sido violentada psicológica, física, psíquicamente durante años? Entonces, esto no tiene relación con lo otro. Nosotros vamos a fortalecer con mucho el tema de la protección del que es más débil. ¿Y qué pasa con la gente que no se quiere casar? No tiene por qué casarse. ¿Pero no va a tener incentivo económico? A ver, ahí estamos diciendo parejas casadas. Porque claramente cuando tienes un plan de salud, otro plan de salud, y no los puedes comprometar, no se ajustan, no tienes ningún beneficio. ¿Y quién gana? Bueno, la prestadora del servicio. ¿Pero no deberíamos tener todos los chilenos en el mismo plan? Sería el óptimo, pero lamentablemente no hubiera logrado eso. Nosotros ojalá tuviéramos un plan que no discriminara entre hombres y mujeres. Pero usted está llamado a ser eso, si lo dice. Bueno, hay que avanzar paso a paso. Nosotros ojalá tuviéramos un plan donde el plan de la mujer fuera al mismo costo que el del hombre. ¿Y por qué no lo tiene? ¿Por qué no lo tiene en su mente? Porque hoy día, no, si en la mente lo tengo, lo que no tengo son los recursos para hallarlo a la práctica en poco tiempo. Si esto al final es paso a paso. Si alguien cree que yo tengo una varita mágica para solucionar los problemas de la pobreza, de la vivienda, de la educación, de la salud... ¿Por qué parte con los casados? Porque es un hecho evidente que hoy día hay parejas que están casadas y tienen un plan de salud que los desmejora. Que si lo pudieran unir, tendrían una ventaja. Pero si son los dos padres de un hijo o de dos hijos... Y no están casados. Y no están casados. ¿No pueden acceder a este beneficio? Bueno, se podrá estudiar. Yo le vuelvo a decir, esto es una idea que nosotros planteamos. Si usted me presenta una mejor idea y me dice, mira, aquí le tengo la solución, Véngase para acá, le regalo una chapita de estas y usted se suma al desarrollo del programa. ¿Por qué es una trampa? Porque aquí usted lo que está planteando es un principio. Es un principio que está diciendo que se va a incentivar o que se va a beneficiar con ciertas medidas a las parejas casadas versus las que no están casadas. ¿Puedo hacer un punto? Yo sí quiero incentivar la relación estable entre un hombre y una mujer. Porque es beneficioso para todos. Eso es una convicción. Si usted no cree en eso, si no cree en la convicción que yo tengo, que es ojalá que las parejas mantengan una unidad en el tiempo, bueno, no vote por mí. Pero yo no voy a cambiar mis convicciones de que para mí la unión entre un hombre y una mujer estable en el tiempo es mejor que esas rupturas. Entonces, ¿cómo avanzamos en eso? ¿Cómo le damos a la mujer la protección que requiere? No tiene nada que ver con manejar un Estado. ¿Por qué no? No, porque lo que tiene que hacer el Estado es cuidar la diversidad y a todos sus ciudadanos. Porque hay lamentablemente... Perdón, termino el tiro. Porque eso es lo que no... Pero el Estado, ¿por qué no puede dar ciertos principios que conducen? Si aquí los Estados han dado principios para muchos lados que yo no comparto. Se van al Congreso, se votan, se aprueban. Y si bien yo no comparto lo que dice la ley, la tengo que cumplir. Pero ¿por qué el Estado no puede...? ¿Es un principio discriminatorio? No, ¿por qué va a ser discriminatorio? Es que, o sea, para los chilenos va a ser terrible separarse. No, para nada. Porque hoy día... No nos separemos porque vamos a perder un beneficio. Se nos va a alcancer el plan. No, a favor. Se está metiendo en la afectividad y emocionalidad las personas. No, para nada. Es decir, a veces mejor separarse que mantener en una relación que puede ser infernal. No confundamos las cosas porque hoy día los niños tienen protección. Sea que estén en un matrimonio, sea que estén en una convivencia, o sea que estén con padres solos. El niño es lo principal. Que nosotros podamos decirle a alguien, si usted va a casarse y va a tener una relación estable, puede tener un beneficio que los otros generalmente ya tienen, ¿por qué va a ser discriminatorio? ¿Es que las relaciones estables no son por ley, por lo tanto? Yo lo tengo claro. Y esa es una gran discusión que tenemos en otras cosas, que el amor no necesita ley. Pero nosotros tenemos... Las relaciones estables no son por ley. Lo tengo claro. Entonces, ahí es donde hace un poco de... ¿Qué pasa con los que fracasan aunque tengan súper buenas intenciones y aunque se casen por la iglesia? No, no hay... Mire, nosotros no hacemos discriminación porque alguien se haya casado o no se haya casado. Hacemos un incentivo. Uno puede poner incentivos para ciertas cosas. Se llama discriminación eso, se llama discriminación positiva. Eso es discriminación. Porque genera usted una diferencia entre los casados y los no casados. Lo más fácil, porque no nos vamos a poner de acuerdo, porque claramente ustedes tienen una posición, yo otra. El día domingo, ustedes votan por quien quieren, yo voto por mí y la gente va a decidir por quién votar. Si es re fácil. Si esto se decide en seis días, ¿para qué vamos a pelear tanto? Estamos confrontando... Voy a volver para la segunda vuelta, así que salgo a la segunda vuelta y podemos seguir confrontando. Estamos confrontando. Pero yo avanzaría... Estamos confrontando para conocerlo un poco más. ¿Cuál es su idea de diversidad? Pero si la conoces... ¿Cuál es su idea de discriminación? ¿Cuál es su idea de matrimonio? Es eso, conocerlo usted. Mira, he estado en cuantos leyes contigo, Julio César. Muy simpático. He estado cuantas veces en el programa de radio. Muchas veces. La gente en general me conoce. Lo que sí me gustaría es que en programas como este hablemos de delincuencia, hablemos de narcotráfico, hablemos de terrorismo, hablemos de vivienda, hablemos de salud. Pero estamos hablando de su programa. No estamos inventando nada. No, yo estoy diciendo lo que me encantaría que ustedes me preguntaran. Porque siempre... Pero es que es periodista. ¿Cuál sería la pregunta que a usted más le encantaría que le hiciéramos? ¿Cómo combatir a los narcos? A la vuelta a la pausa. No sé, se la vamos a hacer por la segunda... A la vuelta a la pausa. Vamos a una pausa, volvemos de inmediato. Vamos a ver una portada y nos vamos a ir de inmediato. Ah, y también este tema que le encanta. El candidato de la extrema derecha en Chile destaca la dictadura de Pinochet frente a los regímenes de Nicaragua, Venezuela y Cuba. Portada del diario El País. ¿Puedo ponerle el sentido común, el candidato del sentido común? A la vuelta a todos sus cargos. Pero eso nos pidió el diario El País, no nosotros. Por eso. Vamos, volvemos de inmediato. Vamos, volvemos de inmediato con el candidato Casa. Así es, habíamos dejado formulada la pregunta respecto al titular frente a declaraciones y una entrevista que hizo usted frente a medios extranjeros. El candidato de la extrema derecha en Chile destaca la dictadura de Pinochet frente a los regímenes de Nicaragua, Venezuela y Cuba. A ver, yo creo que usted ha dicho de alguna manera que hace una diferencia entre lo que fueron las elecciones de 1989 y las elecciones que, por ejemplo, ocurrieron hace dos semanas en Nicaragua. Pero quiero que aquí nos deje claro cuál es su posición frente a la violación de los derechos humanos. Bueno, usted hace semanas atrás incluso tiene declaraciones con Miguel Krasnoff, un hombre que está condenado a 804 años de cárcel por innumerables delitos que incluyen violación, tortura. Entonces, la verdad es que más allá de esto, el tema profundo es, ¿qué piensa usted respecto a la violación de los derechos humanos en dictadura? Primero quiero aclarar eso porque lo que se hizo ahí fue preguntarme por lo que se supone fueron elecciones en Nicaragua que no lo fueron. No pueden haber elecciones si tengo a los siete competidores encerrados, encarcelados. Y la comparación fue con la elección del año 89, donde gana Patricio Elwin. Por lo tanto, quiero aclarar eso. Y respecto de ellos lo que dicen, candidato a extrema derecha, tuve una discusión con ellos, diciéndole, oiga, ¿por qué me califica de extrema derecha? No, es que todo el mundo lo dice. Bueno, yo le aclaro que soy del sentido común. No me hizo caso y me puso de nuevo como extrema derecha, pero yo me siento un candidato de sentido común. Y respecto de las violaciones de los derechos humanos, yo las he condenado siempre. Siempre he dicho que en Chile hay personas que están cumpliendo condenas por violación a los derechos humanos. Voté a favor de todas las leyes de reparación de las víctimas de la violación de los derechos humanos. Nunca lo he negado. Fui al Museo de la Memoria. Una vez, recorrido largo y uno cortito, yo no niego la violación de los derechos humanos. No niego que el gobierno militar fue un gobierno autoritario. Por lo tanto, cuando me dicen, no, es que usted justifica, yo no justifico nada. Jamás, porque soy un hombre cristiano, respeto la dignidad de la vida, de la persona. Jamás justificaría que alguien violente a otro. Y respecto del caso que usted me plantea, yo lo conocí una vez cuando fui a Punta Peuco. Yo he visitado hartas cárceles en mi vida. He visitado más de 12 o 13 cárceles. He ido a Punta Peuco varias veces. Después del COVID no fui nunca más. He ido a Colina, uno, dos, a distintas cárceles. En una de esas visitas me topé con Miguel Krasnov. Conversamos, ¿qué? Tres minutos, cinco minutos. Y digo eso respecto, en principio, de lo que fue su condena en el caso de Miguel Enríquez. Porque ahí el ministro Carrosa dicta una resolución que a mi juicio no se condice con la verdad de los hechos. Porque él dice, esto fue casi un homicidio sobre seguro. Ahí hubo un enfrentamiento. Respecto de eso es lo que me pronuncio. Pero en el resto, yo nunca voy a avalar una velación de los derechos humanos. ¿Usted es pinochetista o no? No. Y lo he dicho 15 veces. Yo no soy pinochetista. Pero dígalo acá para que... Así como no soy guzmanista, porque alguien podría decir, no, este tipo era discípulo de Jaime Guzmán, es guzmanista. Yo no soy guzmanista, no soy pinochetista. Y lo he dicho 10 veces, 15 veces. Otra cosa es que yo diga que ciertos aspectos del gobierno militar son rescatables y que tienen a Chile... ¿Por qué no le dice dictadura? Porque para mí es un gobierno autoritario. Pero a otros dicen dictadura y podemos conversar. Yo nunca he agredido a alguien que diga dictadura. Yo digo gobierno militar. ¿Pero por qué usted no le dice? ¿Por qué le dice dictadura a la cubana o le dice dictadura a la... Porque tengo una diferencia respecto de cómo evoluciona el gobierno autoritario, el gobierno militar. Lleva adelante una constitución, hace un proceso democrático contemplado en la constitución. Todos los organismos hoy día que estamos en Chile, el Congreso, el Poder Judicial, la Contraloría, las Fuerzas Armadas, se rigen. Hasta ahora, porque estamos en un proceso de cambio de constitución, se rigen por esa constitución. Todos fueron electos por esa constitución. Hubo un proceso de transición a la democracia que se respetó. Y eso es algo que no puede decir la dictadura de los Castro, la narcodictadura de Maduro, ni la dictadura de Ortega. Vamos a tener que hablar también de cosas del problema de gobierno, el tema económico... Terrorismo, narcotráfico, pero es que me hicieron una promesa falsa. Sí, una promesa falsa, lo aceptamos. La falsa promesa. Sí, pero lo que pasa es que acá, usted, si va a la segunda vuelta se lo preguntamos, pero usted... Pero si voy a la segunda vuelta, ¿puedo mandar yo la pauta de preguntas? No, jamás. Pero por favor, hagamos alguna transacción. No, 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 en eso no. Dentro de sus propuestas está bajar dos puntos el IVA. Dos, sí, dos. Dos puntos el IVA. También está ir, ayer lo aclaró, ir bajando paulatinamente, porque ayer dijo que no iba a ser de sopetón, de los 27 puntos, el 27% actual a 17% el impuesto a las empresas. Sí. Pero usted a la vez cuando plantea, lo planteó en el bloque anterior, una serie de medidas que implican más plata, por ejemplo, más planes contra la violencia contra la mujer, también más planes para proteger a la familia. O sea, hay muchas cosas que usted ha dicho en este programa que implican más plata en programas sociales. ¿Dónde va a sacar la plata si usted le va a recortar los dos puntos del IVA? Son dos billones de pesos anualmente para el Estado, por lo bajo. ¿Dónde va a sacar la plata de todo si espera bajar toda esa cantidad de impuestos? ¿Voy? Adelante. Bueno, hay distintas maneras. Uno, el presupuesto de la Nación, que es de cerca de 80 mil millones de dólares. Analizado por el banco, por el BID, ¿no es cierto?, dice que hay 5 mil millones que nadie sabe dónde llegan. O sea, hay un tema de gestión, que nosotros tenemos que ir transparentando la gestión de los fondos públicos. Después, tenemos un exceso de personas que están dentro del Estado, que no son los funcionarios públicos de carrera, aquellos que hacen la pega, que son los que entran por la ventana, los llamamos apitutados. De esos pueden haber 20 mil, nosotros hemos dicho que hay cerca de 30 mil personas que no están colaborando, y eso también es un monto de dinero importante mes a mes y año a año. Hay una serie de programas que la DIPRES, que es la Dirección de Presupuestos, hace un análisis, análisis que han hecho instituciones internacionales, y dice, miren, estos 150 programas no cumplen con el objetivo. Cámbielo, modifíquelo. Después tenemos un tema que es el crecimiento, porque si nosotros damos algunos señales claras de certeza, de orden, si porque la gente no invierte hoy día en Chile, porque tiene temor de que lo saquen, de que lo quemen, no hay un concepto de certeza jurídica que nosotros queremos dar, y eso lo puede llevar a un crecimiento. Hoy día, el crecimiento que se plantea hacia futuro, el PIB, como le decían ayer, el PIB... El crecimiento proyectado. El PIB proyectado. Tendencial. Tendencial. Hay que dejar un meopillo con el tendencial, porque yo siempre hablo de crecimiento. El crecimiento que está programado es del 2%, y nosotros decimos que lo queremos llevar al 5 o al 7%, y cada punto de crecimiento son 700... Pero, José Antonio, todos quieren crecer al 5 o al 6%, el tema es que su programa de gobierno pareciera ser que se basa en una proyección de crecimiento que nadie, ni siquiera los otros candidatos, ni los expertos proyectan. Estábamos conversando en los comerciales con Julio César y me decía, ¿usted se imaginaba que iba a llegar al primer lugar según la encuesta? No. Bueno, nosotros estamos aspirando a algo que otros no han visto. Si la gente quiere votar por más de lo mismo, tiene un candidato. Si quiere votar por alguien que dice algo que no lo va a cumplir, tiene otro candidato. Los programas económicos de Sebastián Piñera, de Michel Bachelet, decían una cosa, se dio otra. Nosotros estamos convencidos de que mejorando la gestión, de aumentando el crecimiento, de encontrando los recursos que hoy día se filtran, vamos a tener más recursos para los chilenos. Y vamos a gastar mejor. Por eso yo siempre digo, un Estado pequeño, austero, eficiente, con un gran brazo social. José Antonio, con la mano en el corazón, ¿usted escribió este programa pensando que pasaba la segunda vuelta? ¿O escribió un programa con el ánimo, no es cierto, de participar? Porque veo que usted también ahora tiene el ánimo de hacerle modificaciones también al programa, de cambiarle algunas cosas, porque una cosa es con expectativas reales y otra cosa es por cumplir. Nosotros comenzamos un proyecto político hace mucho tiempo atrás. Parte públicamente con mi candidatura del año 2017, que todos decían que iba a sacar dos puntos y llegamos casi a los ocho. Y de ahí para adelante empezamos a trabajar con una organización que se llama Acción Republicana, que es B, Urgencias Sociales, y recorrimos casi Chile entero. Después generamos un centro de estudio, Ideas Republicanas, que trabajó durante un año elaborando un libro, que eran propuestas públicas para el debate. Y de ese libro tomamos una serie de medidas para el programa. Y por eso digo, el programa no está escrito en piedra. ¿Se puede modificar? Se puede modificar. Se puede mejorar mucho. Y hemos ido recibiendo opiniones. Lo que no hemos hecho es bajarlo. Y alguien podría decir, oye, pero ¿tú te imaginabas que ibas a estar a un paso a la segunda vuelta? No. Nuestro proyecto político era a mediano y a un plazo. Porque todos los que han leído ese programa lo critican mucho. Tomás Mochatti en la radio y ponen hasta programa escolar. Sí, pero ojo. Lo llaman de programa escolar, otro programa escrito por un policía. Ojo, ojo, ojo. O sea, pero, a ver, ojo, lo de Mochatti es apuntado a ciertas partes del área económica. Lo del policía no lo dice él, pero quizás alguien lo diga. Y sí, tenemos muchos ex-policías que nos han ayudado porque a los narcotraficantes los vamos a ir a buscar. Para poder meter el tema de los narcotraficantes. Es que todos dicen que los siete dicen lo mismo. ¿Qué cosa? Que los narcotraficantes los van a ir a buscar. Sí, pero algunos dicen algo y votan distinto. Podría preguntarle a Gabriel cuando venga. ¿Por qué se abstuvo en la ley que le daba más facultades al Estado y a las policías para perseguir a los narcos? Nadie lo dice. ¿Se fijan? Bueno, vamos a tenerlo en el segundo tiempo. Tenme esto por la cuenta. Candidato. Chapitas. A continuación vamos a invitarlo a un juego. No es un juego, es algo más serio que eso. Esta es la real encuesta de la elección presidencial. Porque usted va a entrar a la Cámara Secreta y ahí se va a encontrar un papel, un sobre y un sello. En ese papel, en ese sobre, usted va a escribir el porcentaje de votación que va a obtener, según sus propios pronósticos, el día domingo. Luego, cierra ese sobre, adelante. Y si le apunta hay un premio... Adelante, le voy a explicando para que vamos con el tiempo. Entonces, ahora el exdiputado y actual candidato, José Antonio Kass, va a entrar a la Cámara Secreta y al interior. Cierra nomás la Cámara, que no queremos que esto sea realmente una votación. Al interior, entonces, está escribiendo en este momento cuál será, según él, el porcentaje de votación que obtendrá este domingo 21 de noviembre. Y el día lunes 22 de noviembre... ¿Sólo el mío o el de todos? El suyo solamente. Ah. Y el lunes 22 de noviembre, esta urna será abierta. En esta urna ya hay depositados los pronósticos de cinco candidatos presidenciales. Hoy depositará su propio pronóstico José Antonio Kass y el jueves lo hará Marco Enríquez Ominami. El día lunes 22, no se pueden perder entonces el minuto histórico donde abriremos esta urna aquí en Contigo en la mañana. Esta urna será abierta según notario público. Tenemos el notario público Marcelo Urrejola del notario público del canal. Y ya salió, la hizo corta... Pensé que tenía que poner de todos los candidatos. No, pero ¿qué se guardó en el bolsillo? La copia. Se guardó la copia, perfecto. Ya, ya, ya. Cuando invitamos al diputado Naranjo se demoró tres días en votarlo. Mostramos el sol. He dicho eso, presidente. Para que usted esté tranquilo también, ¿ah? Me llevé un sello también, lo confieso. Y el sello de Contigo en la mañana, depósitole usted. Para la foto, para la foto. A la foto, a la foto. Ahí está su cámara. Aquí está su cámara. Vota dos. José Antonio, lo queremos dejar invitado. Si es que el domingo llega a pasar la segunda vuelta para el programa, después de que, por supuesto, se abran de nuevo las instancias para poder publicitar a los candidatos, nosotros tendremos una nueva sección que se llama Contigo en la moneda, parte dos. Dos puntos cero. Dos puntos cero. La credibilidad. Y ahí vamos a tener mucho más tiempo y mucho más tos. Va a ser difícil si el domingo es el domingo. Ahora... No, 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 el domingo no. No, 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 el domingo. Luego de los resultados del domingo. Luego de los resultados. Una entrevista más larga me distendía porque esta... De hecho, el domingo no vamos a trabajar en la noche. Ya estamos casados con un minutaje que le entregamos a los primeros candidatos. Pero sí, no me... No hay problema. Me voy, me voy ya, me voy. Quizás quisiéramos tener entrevistas más largas, pero tenemos que, por esto de la igualdad, tratar de hacer todo el mismo minutaje y todo. Entonces, porque corresponde. Entonces, pero en la segunda vuelta ya haremos entrevistas más largas y distendidas, así que lo invitamos. ¿Qué hubiese votado usted hoy día si el senador me dijo? En... En la acusación. En la acusación constitucional. ¿Qué está pasando ahora? No, en contra. ¿Van a votar? En contra, si lo que está corriendo es una vergüenza, hacía un show. ¿Y cuarto retiro? ¿Qué hubiese votado? En contra también. En contra, ya. Bueno. ¿Va a venir para acá? Sí. En contra también. Pero no, no, a favor. No, a favor, a favor. ¿Cómo perdería esa posibilidad de gozar? En contra de todo, oiga, ya. No, 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 no. Señor, sentí muy positivo. Le agradezco la invitación. Gracias, candidato, por estar con nosotros. No, 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 no. Ya, nos vamos. Gracias, candidato, por estar con nosotros. Está muy bien. Anda apurado porque hoy día es martes el candidato. Hay martes de pololeo. No, mi señora le manda un saludo. Mi señora está en Punta Arena. Fuerza y fe. Y mañana va a estar Narica. Ya. Que esté bien. Muchas gracias. Gracias, candidato.